En el año 1946, en el primer año, o en el segundo año, en el primer año del peronismo, cuando Perón era presidente, y que rememora absolutamente los tiempos del exterminio de los pueblos originarios, cuando se inició ya con el gran marrino Rivadavia, con aquel infame decreto de 1926, de la cabina Rivadavia, que tiene la calle más larga de la capital general, por supuesto, y que en el año 1826, en el complicado, señala de una sola línea y dice, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios argentinos. La verdad es que no se toma ni siquiera el trabajo de ponerla, ¿por qué hay que exterminar a los indios argentinos? No, que no se terminen ya, son indios. Bueno, llega, lo he hablado de muchas veces, llega con el Rauch y comienza el exterminio de los franqueles, y sus comunicados son realmente increíbles, escritos por un europeo, cristiano y occidental. El primer comunicado dice, hoy, tal cual, ustedes lo pueden encontrar en una carpeta, que se van a poner en Rauch, en el archivo general de la nación. El primer comunicado dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 franqueles. Pero, ¿cómo? ¿Dónde me ha quedado el espíritu de mano, de esos documentos de Castelli, de Origrano, de Moreno, reconociéndolo en la igualdad a las pruebas originarias, admirando la defensa de la naturaleza en su vida que hace las pruebas originarias, y también admirando su falta en el sentido de la propiedad? Para ellos, es todo comunitario. Bien. Todo esto quedó en la nada, todos esos documentos de mayo, y todos esos documentos de la Asamblea de la Federación. Quedan en la nada, y en la radio. Podemos hablar de algo de esto, pero vamos a hablar del libro, hoy te va. Por supuesto, después del coronel Raúl, nosotros, por supuesto, en honor de ese genocida, de que se ha sucedido en la ciudad de la primera guerra, por supuesto, por el coronel Raúl. Después van a venir pocas reflexiones, como la de Juan Manuel de Rosa, que también hizo la reflexión, la primera denominada campaña en el desierto, y ahí va a tomar el nombre Roca después, cuando eso no era ocurrido. El desierto estaba poblado, que le hacía siglos por los primarios. De dos partes mismo, de Roca, reconoce haber matado a mil indios, como dicen partes, y tomado miles de hectáreas de sus tierras. Pero en proporción a los aborientes, pues, apenas fue un ensayo de exterminio. Después van a ir a Alcina, para no dejarlos a los salvajes, como Sánchez dice, hacia las instancias nuevas que se han creado, porque la sociedad rural fue creada en 1868 por el señor Martínez de Hoz, bisabuelo directo del que fue ministro de la economía de la Revolución de las zonas. Fíjense cómo no ha cambiado en Ávila, en Argentina, hasta el año de San. Los mismos atendidos y los mismos extranjeros. Bien, esa sociedad rural pidió al presidente Avedanera, que es el gran culpable, el gran responsable de la presidenta Avedanera, que se camine para siempre en los salvajes. Y a Alcina, bastante humanitario, es imposible enseñarles a los indios, que es abajo del señor Duncan, del señor Martínez de Hoz, o del señor Luzoé. Porque ellos, a ver, los animales contenedecen a la naturaleza, y toman solamente lo necesario para vivir, no más que eso. Pero cuando se han ido, cuando se trajeron los animales europeos, los animales originarios de acá, los cuales se alimentaban los rebanatos, etc., los originarios, se han venido para el sur. Entonces, estos, los franqueles principalmente, de la pampa, o el bonaerense, entonces tomaban una vaca, que es el nuevo guanaco, que apreciaban. Y, bueno, se los llevaban para alimentar a su gente. Y entonces, Alcina dice, para que aprendan, hagamos una santa a todo lo ancho del país, de tres por cinco metros, para que vayan. Viene el indio, sí, santa, puede santa, pero bueno, si tiene roca baja, no puede llevársela, porque tiene tan corto. Y si se le empujan, se cae a la santa, y no, así el indio va a aprender que no puede llevar la santa. Bueno, se hace 600 kilómetros de santa, pero Alcina se muele, y llega Roca como ministro de guerra, y señala que no, que es un disparate de la santa, que hay que emplear el mismo, tal cual está en el documento, en el archivo de la Nación. Le dice a Bane, le recomienda Belanera, hay que aplicar el mismo método que los Estados Unidos de la Norteamérica. Hay que aplicar, hay que, por lo cual, con los norteamericanos, con el Remington, el cuchillo de repetición, de diez balazos que inventaron a propósito, eliminaron la rocius y a los que las rocas. Nosotros tenemos que importar diez mil réditos, y con eso vamos a terminar, para siempre, con los salváticos, con los muertos. Nunca hablamos de hinchos y los salváticos. Se importan diez mil réditos, y con ello se hace el genocidio de los pueblos seminarios. Y los extranjeros son premiados, los extranjeros de la sociedad rural que nunca se nos enseñó en las escuelas y en los colegios. La sociedad rural argentina, ¿qué pasa, Bane? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, nunca se nos enseñó que fue la sociedad rural la que cofinanció la campaña del desierto. Por eso cuando se termina la campaña del desierto, a Villanueva y Roca reparten cuarenta millones de hectáreas entre mil ochocientos extranjeros. Cuarenta millones de hectáreas. Al señor Martínez, a la familia Martínez de Dios, se le otorgan dos millones quinhentos mil hectáreas. Vayan a contarlas ustedes. No les alcanza la vida para contar dos millones de quinhentos mil hectáreas del diablo. Y todos los demás, los truques, etcétera. Vienta mil hectáreas en esa medida. Y Roca los premian por sesenta mil hectáreas de las mejores tierras que elige el Pirué, la sacaída del Pirué, la lista de el dominio económico de los intereses de la sociedad rural. Roca. Y después se hicieron las mismas campañas en el norte. Los pueblos regionales del norte. De Cucuy y de Salta y principalmente del Chaco. Hasta que son vencidos. Y lo que tampoco nunca se lo digo, es que Roca restableció la escravitud en la Argentina que había sido terminado en 1806. Los argentinos terminamos con la escravitud en 1813. Los argentinos recién en 1852. Los brasileños recién en 1874. Pero Roca. Y la habitanera restablecieron la escravitud en la Argentina. Si ustedes van a los diarios de Inés de 1979, los diarios de Buenos Aires que están en el Archivo General de la Nación, van a poder leer los avisos oficiales. Hoy, reparto de indios. Para toda familia que los requiera, se le entregará un indio barrón como peón, una china, en ese término especificativo hacia la mujer de la India, una china como siniestra y un chinito como mandadero. Es decir, también se estableció la escravitud de la niñez. Eso lo hicimos ya los argentinos. A Vilanera y Roca. Y Roca tiene el momento más grande de Buenos Aires a Casasquita. Y nosotros no hemos sido capaces todavía de sacar lo que sale en nuestra campaña. Bien. Pero siguió siempre, empezó el desprecio hacia los pueblos indios. En todo sentido. Siempre se les enamora los indios, no les gusta trabajar, etc. Cuando ya Alexander Foncumbo, un sábio alemán que había recorrido a los medios de Argentina en el 1790-1601, para que ese alrededor lo descubrió, describe las cualidades que tienen los pueblos originarios que vivían antes de los pueblos. No tienen sentido de la autoridad. Todo es comunitario, dice. En cambio, dice, cuando yo les pregunto cuando veo a hombres de la tierra trabajando en la tierra, les pregunto, ¿de quién es este pedazo de tierra? ¿De quién es? Y le responden sorprendidos. ¿Cómo? ¿De quién? De todos. En cambio, cuando voy a la noche a cenar con los conquistadores y españoles, siempre me traen el mapa, me dibujan en un cuadrado y me dicen, esto es mínimo, esto es mínimo, esto es mínimo. Y además, ahora ya como de la defensa de la naturaleza, conserva la naturaleza a los pueblos indios, porque me respondieron, porque hay que pensar en la próxima opinión. Y dicen nosotros lo que hemos hecho de esta ciudad de la naturaleza. No, como de la naturaleza. El motor en un coche, en un coche, en un coche. No importa. La cuestión es el coche, 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 es el coche. Me traeron en la gloria, y se hicieron la gran ilusión, porque hablaban de la justicia social y se interesa. Y organizan el mandón de la paz. Y lo que tienen varios expedientes, es que están todos los detalles, científicamente, los documentos oficiales, las publicaciones de los diarios, que se han convertido en un coche. Y todavía, abarco a toda suerte, de que vivían sobrevivientes de la paz. Y vienen, organizan un balón de la paz. Por la reunión de los españoles y los se han convertido en un balón social. Y se han convertido en un balón de la paz. Y 178 apodos. Mujeres y niñas también, con niños. Habían que se atendernos de la paz. para ir del norte subiendo hasta Buenos Aires para reclamar la tierra por comunicarme que les había robado, directamente robado el gran dueño de la tierra de Kubik Patron Coates un nombre conocido ya, explotador, es un placer que está siendo juzgado por primera vez en el país. Léan, ahora sabes, aclamados por un vuelo argentino, para eso sí, la hago para ver, ver los vestidos con sus vestimentas típicas, etc. Pero no va a resumir en la semana, están todas las fotografías y están los diarios también como lo reciben a ellos. El gran título de primera, el gran título de primera cuando llegan a Brasil. Pero uno recibe a dos de ellos al balcón, el balcón se enloca la fotografía, los abraza y esto es un placer de estas cosas. Y después, señala que van a conversar, y los envían al hotel de inmigrantes. Que a los collas se hacen en primer caso no les gustó, porque ellos no son inmigrantes, pertenecen al asesivo y saciado. Bien. Y varias semanas después, que son cargados, y son cargados, por nombre de Perón, y embargó la descarga, a las fuerzas que no se defendieron. Algunos de tanto defenderse perdieron la ropa en las peleas con la policía, y nos caminan, y así se han dado de nuevo ahora a Pampa, y nos vamos a hacer eso. Están las fotografías. Allá, por supuesto, lo van a recibir, los capatazos en las plantas tenientes, y hay fotografías de indios en el sexto, de collas en el sexto. Es el instrumento de troncubes, del campo, donde, con dos maderas y dos bien agujeros, donde ponían la cabeza y se cerraba la madera, para que se quedara, tiraba en el celo preso por la garganta, para que no se pudiera morir. Está en toda la documentación, y las distintas reacciones. Los peronistas nunca hicieron una muestra crítica sobre este hecho. Después se va a repetir, mañana después, en la reflexión en Rincón Bocua, en Formosa, donde la General Merida matra a más de doscientos pobres, todas, en la ciudad, pero también los radicales. El presidente Adrián hizo una reflexión de los piragas, en la partida, bajo cuatrocientos sitios muertos, porque había ocupado la tierra, de los cuales había desancio, 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 por nuevos, dueños de la tierra. Hay que comprender que los pueblos religiosos no tienen sentido de la sociedad, para ello todo el comunitario, y hay que defender esa tierra comunitaria. Esto todavía no es cierto. La ley tiene que defender esa tierra comunitaria. La Constitución, en la venta y dos, la reforma habla de eso, pero no se ha llevado a la paz. Igual que, también habla de la educación bilingüe, y yo le he recorrido del país, y en otros, solamente hay escuelas con bilingües, solamente con guaraníes ahí, y la laguna se tuvo ahí, en San Juan. Pero todavía no se ha hecho eso. En este libro está, paso por paso, todo demostrado, el morón de la paz. Y voy a terminar, con algo hermosísimo. En este libro está, toda la carta que escribe a Tahuelpa de Pánchez. Él se cantó al increíble, el cantó de la tierra, que como nadie, les cantó a los pueblos religiosos, el que era brauso, que era mestizo. Tenía una atracción increíble sobre esos pueblos originarios. Escribe un artículo que va a ser publicado, en el diario de Buenos Aires, lo cual le voy a permitir a leer solamente los párrafos. que es uno de los mejores documentos literarios e históricos que yo he leído en mi vida. les escribe y les dice, hermano Coya, te lo admití, hermano Coya, ¿recuerdas? ¿Recuerdas este abel de Pondocánico, de Catarín, de Pilipico, aquellos indios del norte que se levantaron contra la esclavitud de los españoles? Ellos también, como tú, se echaron en el sol al hombro, se echaron en el sol al hombro, y caminaron senderos del Ande hasta Pampa de Cierta, con la ilusión de que la vida prende en los seres humildes que creen que aquellos que viven bien, piensan y sienten bien. Debí pasar por los caminos del Tucumán. Debí pasar por los caminos del Tucumán. Saludé tu esfuerzo con mi mayor alarido. Nuestros ponchos conversaron sobre cosas comunes. El vino rojo y azul dijo las cosas del sueño alto y la popla libre. El tuyo, castaño y pardo como tu vida, y como la tierra que al rigor aponseja el corazón que sabe esperar siglos, la honora que libera de las sombras. Yo no fui con un raso, ni con un discurso, ni monté ajeno potro, para lucir el barato rauchismo del hombre que se emporteta en Ciudadela para quedarse en Plaza de Madrid. Yo soy del camino largo. Soy jinete del bruto seino que se va a andar cuarenta días para ver un alba o un escaso ardino. Otro párrafo nos dice. Cuando ocuparon tu esfuerzo, hermano Córdoba, cuando te hicieron de tu heroico raíz su triunfo, yo te lo abrazí. Paisano de mi tierra, sufre junto con tu llegada el carácter de todo eso. Tú, pobre del Andes y de la cuna. Tú, muchacho de los potreros de Orán y de los lotes cañeros del Edesma. Tú, barrobundo pastor de Cochinoca y Casabindo, fuiste sin querernos el partido inconsciente de una comedia nativista. Aquí te abrazaron, señores y lacayos, vestidos de señores. Aquí te mostramos la samba del pavo luminoso, la vida de la otoñal, la copla eterna y se lucieron llamándose con su hermano todos los aficionados al turismo, tradicionalismo del arte y de la vida. Todas las voces del arte barato, del provincialismo comercializado, se llamaron a sus centros. Te vi en los noticiarios de cine. Miraba tu pilora y casi no te reconocía. Y termina después de la... ¿Desde el infierno qué poder tiene roca todavía? Aunque todas las voces caen ahogadas, compradas, emilecidas o aburridas, mi voz, mi voz, la de mi oscuro canto, la de mi complacible esa guitarra mía, que sabe de caminos y de orgullas, será siempre tu voz, la de tu cerro, la de la puna, la de la puna abierta y desolada, la de la selva brava. Sobre mi tierra alta viven hombres sin campo, de mirada firme, de los tristes cantos, de paisajes hermosos, de oriandas infinitas, a los que la vida rincona para que sus sueños se hilachen a la par de los ponchos. Para cubrir tu alegría con moneda justa, para que brote la dicha sobre la tierra rara, para borrar las lágrimas del llanto, está mi corazón, Germán Ocoya. Hasta ahí, hasta ahí de Upán. Por eso, este libro tiene un valor inolvidable de cómo también las últimas generaciones siguen tratando mal a los pueblos indígenas. y tenemos que luchar, y este es un gran aporte de este libro, es un gran aporte a reconocer que para siempre las tierras sanitarias de ellos, que no son muchas, y no que se la vendan a Benetton, como se hizo en la provincia de Chubut, el señor Benetton, que no conoció la Patagonia, el gran comerciante de artículos deportivos del fútbol multimillonario de Italia, se compró la estancia desde que 900.000 hectáreas, y a las pocas semanas los ordenó sacar a la familia Coriñal Pinahuasquil, que se hace generaciones, tienen allí 300 hectáreas, allí cerca, 300 hectáreas apenas, donde siempre han plantado sus vidas. No se oye. Bueno, compañeros, ya no hay roca. Así que, vivamos en democracia, luchando por los derechos también de esos pueblos preliminares. Y este libro es un gran aporte. Gracias, Martín Aguante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a los dueños de casa, por abrir este espacio, a los compañeros de su entrada, y, por supuesto, a nuestro querido y único monestro, que es la paz. Osvaldo ya habló algo sobre lo que es el modón de la paz. Era gente tan humilde, y como eran tantos, 174, se tuvieron que agregar un de la paz. Porque este es un país tan peligroso, y todos lo sabemos. Todos sabemos lo peligroso de este país. Y ellos, como eran tantos, decían malos, dicen que se agrega, se agrega de la paz. Y, hoy es 22, mañana es 23 de noviembre, y se cumplen dos años de algo que tiene tanta relación con el malón de la paz. ¿Porque qué es, en definitiva, el malón? Una síntesis, una síntesis es, estos collas, les van a cobrar arriendo por las tierras, le van a cobrar hasta por los cementerios, donde están enterrados los santés, procesados a notar, en los cárteles revolucionarios, patrón Costa. Y los collas al principio pagan, al principio pagan. Pero llega un momento en que uno dice, basta, uno dice, basta. Y ellos dijeron, basta. Y en el horizonte había aparecido ese coronel, Juan Pelón, con la justicia social, y ellos lo votan masivamente. Y entonces deciden bajar a Buenos Aires para recordarle al papacito Pelón, como decían ellos, las promesas de campaña. Y bajan a Buenos Aires porque ellos ya habían pleiteado a los tribunales provinciales, y por supuesto siempre habían perdido. Siempre habían perdido porque son tribunales que están en manos de los poderosos. Mañana se cumplen dos años de algo que es igual al malo de la paz. Igual. Los Juan de la primavera, de Felicías, mañana se cumplen dos años de del asesinato de los compañeros Juan, a manos de la policía brava, del gobernador Chilo y Frank, que está hace más de veintipico de años, un imbatible demócrata que es, es imbatible, veintipico de años, en el poder. Y ellos ya habían pleiteado en Formosa, y bajan a Buenos Aires, a periodo del Gobierno Nacional. Algo tan sencillo, que esas tierras eran de ellos. Y vienen acá y están tan seguros como el malón de la paz, porque era tan simple lo que pedía el malón, tan simple lo que piden los Cosmos. Las tierras de toda la vida. Igual, una vez, yo di una charla de esta, del malón en la facultad de Derecho, y uno de los alumnos de Derecho, que piensa muy distinto que nosotros, y esos que eran los buenos, le dice, pero cuáles eran los títulos efectivos ¿qué títulos tenían? ¿Qué títulos? ¿Algún tipo de escritura tenían? Estos estudiantes de abogacía. Y yo les digo, no, no tenían ningún tipo de escritura. ¿Saben cuáles eran los títulos de propiedad? Los muertos. Los muertos enterrados. Los cementerios de cientos de años son sus títulos de propiedad. No son papeles. Son cementerios. Son tumbas. Son muertos. Se siguen estando. Los chicos de abogacía se quedaron menos perturbados. ¿Y vieron que tengo cara de perturbado? Más perturbados se quedaron. Bueno. Entonces, el manual es tan fácil, tan sencillo el caso, como es sencillo y fácil el caso de Felicías. Y vienen acá, y el Gobierno Nacional, que eran vecinos de esta asamblea, prácticamente acá a seis cuadras, estuvieron casi siete meses, siete meses. Algunos compañeros periodistas, acá tenemos a Néstor Elías, que hizo un libro sobre los COM. La gente de su estado, así como Canal 13, sacaba a los COM, con el único objeto de joder al Gobierno Nacional, ese era el único objeto, no, no le interesaba en absoluto a TN los sucios indios, solo a los efectos de joder al Gobierno Nacional. Y su estado en ese momento sacó, sacó notas sobre eso. Y no por el objeto único de joder al Gobierno Nacional, sino, de visibilizar ese tema. Y el malón es eso, el malón salió a la luz, buscó visibilidad. Y en ese momento, Juan Perón se monta en el malón. Por eso tenemos tantos diarios. ¿Ustedes pueden ver que salían en sucesos argentinos? Salían en sucesos argentinos el malón de la paz. ¿Y pueden creer que algún perro, algún perro, se robó los sucesos argentinos del Archivo General de la Nación, los sucesos del 46, y se los metió con el escenista privado? Es, es, es un país casi irrevertible en algunas cosas, ¿no? Pero, volviendo, volviendo al caso de su estado, que para mí es un placer que su estado saque este libro. Porque yo antes de escribir notas en su estado, por ahí en las revistas van a hablar de Tuca Camaro, y qué sé yo, otras notas. Yo no soy autor de su estado, le decía alguien. Yo no soy un autor de su estado. Yo soy lector de su estado. Yo soy lector de su estado por la calidad de la revista, por la valentía de la revista. Y por eso para mí es un placer que su estado lo ha servido. Y otra cosa. Les quiero contar de este libro. Esta es la tercera edición. Tengo dos libros enterrados. Dos libros enterrados. Uno lo enterraron en Abra Pampa, y otro lo enterraron en Naranjito en Salta, en Corpachada. Es una ceremonia. Hicieron un pozo, ahí tiraron al libro, y yo vi mi querido libro en el pozo. Ellos no me habían dicho en un principio lo que iban a hacer. Tiraron el libro, y después le pusieron como un hijo, le tiraron bebidas. Le dieron de comer, y le dieron de beber. Y después lo taparon. Después lo taparon. Después lo taparon. Y lo pusieron en un picado. ¿Para qué hicieron eso? Para que la Pachamama le ayude al libro a contar la verdad. Porque este episodio había quedado olvidado. ¿Por qué? Los peronistas no lo iban a tratar. Porque es un tema incómodo para el general. Y los opositores al gobierno peronista, vamos a decir antiperonista, tampoco. Tampoco. Porque tenían tantas cosas para atacar a Perón. Fíjense a veces en un tema escabroso como es el tema de tierra. Que es un tema tan complicado, tan horrible en Argentina. Y menos si se trata de tierra de indios. de indios de mi laura. Entonces es más complicado todavía. Y yo recuerdo, por ahí recuerdo lo que tiene presente, pero en el 2008, yo fui a la casa a él y le dije, Osvaldo, me encerraron a un segundo libro. Y Osvaldo, trabajó así lavada como a él, y me dijo, Marcelo, tenga cuidado con esos collas que le van a encerrar toda la edición. ¿Encerrarme? Toda la edición. Esto me dijo en la introducción. Fue un chiste de alma. Fue un chiste de alma. Fue un chiste. Que consiste en muy lindo. Ahora, con el tema de los libros enterrados, incluso antes de que salga la primera edición, ya empezamos con un proyecto de ley. Con un proyecto de ley de cuatro puntos. Que presentamos en Jujuy, y presentamos acá en tantísimos lugares. En casi todos, menos en uno, fuimos echados. El proyecto es sencillo, en cuatro puntos, tema de tierra, tema de la currícula escolar. ¿Cómo puede ser que en Jujuy, en la Puna, estudien la guerra de francos y sajones, la guerra de los cien años, y no tengan un párrafo del malón, viejo? Es algo inaudito. Entonces, esto es total. Nosotros no estamos solo cambiando la chapa de roca, nosotros estamos haciendo un cambio, y el cambio también entra en la currícula escolar. El otro tema era que el gobierno pidió perdón, porque este gobierno es el mismo signo ideológico que cometió el secuestro de todo el contingente del malón. Y el cuarto punto era un subsidio a los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque este episodio es del año 46, pero muchos de los 174 collas que bajan vienen con sus nenes. Así como ahí tenemos un papá que trajo un nene, varios de los collas, que son iguales que nosotros, vinieron con sus nenes, de 7, de 8, de 9, de 11 años. Esos viven, muchos de esos viven. Y finalmente, en el año 2010, después de 5 años, logramos que el Congreso Nacional les dé una pensión de 596 pesos. Yo nunca entendí por qué 596, por qué les parecían 4 pesos para los 200. Yo siempre pensé que era para que los collas tengan cambio en la puna. ¿Por qué? ¿No es cierto? 596 es raro. Osvaldo lo sacó en una contratapa de Página 12. Y ahí está entrando un gran luchador popular, que es Germán Schiller. ¡Bravo! Germán tuvo la deferencia de hacer una reseña en la contratapa del libro. Ahora, finalmente sale ese subsidio para los maloneros sobrevivientes, y por suerte salió, al momento en que presenté el proyecto de la edición, que salió con retroactividad, y de pronto cobraron como 7 u 8 mil pesos. Y uno de estos maloneros, a mí me había dicho en su momento para Pampa, que yo acá, con 10 pesos tiro 15 días y más también. Entonces, cuando yo pensé que salía 8 mil pesos de retroactivo, yo pensé, acá, lo van a secuestrar hasta los familiares. Con 8 mil pesos en la puna, no sabés. Bueno, pero salió. Eso salió. ¿Por qué? Porque los libros, ¿para qué es libro un libro? Para que sea dispuesto en el instante, los libros tienen que servir, tienen que servir, tienen que modificar, tienen que servir para un cambio. Entonces, a mí me puso tan orgulloso que por lo menos 3, 3 maloneros cobraron ese subsidio. Aparte, no se imaginan, me pidieron a mí, que soy un simple ciudadano, que nadie pagó esta investigación en absoluto, me pidieron a mí desde el gobierno que les tome una declaración jurada de bienes a estos maloneros, a estos funeños. Me pidieron que les den un domicilio freaciente y miran en un cerro, en un cerro, no hay camino. No le puedo decir el cerro acercado y el otro carro. Entonces, el acceso a pedía. Le pidieron una declaración de bienes es algo que se tradice inestísimo. Pero bueno, solamente les quiero decir varias cosas que, de estos protagonistas de los Coyas, que como bien dijo Marlos, el gobierno cuando se monta en el malón, lo recibe en Plaza del Mayo, sube a dos al balcón, algo inédito. Pero después, aunque Perón dice, ven por hecho lo pedido, es un sábado 3 de agosto de 1946, los alojan en el coste de los inmigrantes, como bien dijo el maestro, y los alojan en el tercer piso, con los ucranianos. Y yo no tengo nada contra los ucranianos, me aprecibo el barco, el género vasco. Mi abuelo bajó del barco y fue al hotel. Pero mi abuelo bajó del barco. Estos venían de la cuna y de los argentinos. Pero para el Estado Nacional, los indios son extranjeros. Nosotros no tenemos hijos. Nosotros todos somos europeos. Todos bajamos del barco. Hace poco, un individuo me mandó un mail, refugiándome, largo, un cacho escribía bien, pero largo, y al final dice que se puede esperar del balcón, y lo pone en mayúsculas, que tiene un apellido extranjero, y por eso escribe contra una gloria al ministerio nacional rosa que se rodea la camina de los indios y le sirve la presión, y firma Carlos Gutiérrez, y me acuerdo un número de de mil, el señor Gutiérrez no obviate que Gutiérrez bajó del barco. Barco bajó del barco, pero Gutiérrez bajó del barco. Pero es que no. Él es argentino y siempre estuvo acá. Gutiérrez siempre estuvo... No es calcúrcura que me escriben. Es Gutiérrez. Él bajó del barco. Pero nosotros, ¿qué es lo que quiere decir? Lo tenemos natural, está limitado, metido en el marote. Y esto está siempre malón. Hay un... Cuando después se produce el secuestro, lo van a hacer con cientos de soldados de la Marina de Guerra, una brigada de lanzarazes de la Policía Federal, y el general Perón va a dejar a ser. Va a vacilar 25 días y finalmente se deja hacer. Permite el secuestro. En el canal de encuentro, cuando se hizo el capítulo, va a venir al parado en las vías del tren que todavía están ahí, frente al hotel de los inmigrantes. Los meten en el tren de ganado y los van a tirar. Y de pronto hay un escándalo. Y como bien decía Perón, hay un escándalo tan grande porque están entre el balcón de recibidos por Perón, es muy difícil la cabriola que hace la prensa. Pero la va a hacer. La va a hacer, ¿vieron? La revista Gente hasta el último día estuvo con la dictadura y cuando vino Alfonso dijo, ah, no te equivocamos. Listo, ya está. Y ahora somos democráticos. Bueno, en ese momento hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasa? Toda la gente que había recibido el balón muy decimiles acá en la avenida de Mayo en el tirado la ve de cuando entró el balón de la paz? Clavele, Clavele, la gente era otra gente, era otra gente. Como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ahora, en la década del 90 nos acostumbró a ver gente buscando comida en la basura. Esa es otra Argentina. Por eso lo de la justicia social anduvo también porque estaba en el imaginario popular. Y un diputado en una sesión escandalosa que tratan de defender lo que se hizo con los collas, un diputado jujeño que se llamaba Teodoro Sarabia, de dos arabias que hasta chalchaleros tienen, dijo en Jujuy no existen los indios ni los collas. ¿No está bueno? Ni los collas existen en Jujuy. Y lo dice Sarabia, que no era precisamente lo tenían fenotipo noruego. ¿No tienen vergüenza? Acá nunca han tenido vergüenza los corruptos, todos esos capitalistas, todos los traidores. Y hay otras frases. Por ejemplo, encontramos en esta búsqueda que yo traje tres años en escribir este libro un diario del diálogo de un malonero que es Hermosa en Estallo que José Plerorán le hizo en su momento porque era un imaginero, o sea, imágenes de bíblica en el tipo de fin. En el diario del diálogo y él que era tan peronista, y era tan peronista y nunca pudieron digerir esto. Y es que este malonero dice si no hay justicia que no hay la lección. Si no hay justicia que no hay la lección. ¿Viene que qué cosa sabía, qué fuerte, qué claro, qué sencillo. Y después les quiero decir el libro que se llama Los niños invisibles del malón de la pasada ¿saben por qué? Porque en una entrevista que yo le hice a la hija de un malonero que era un dirigente, cuando voy a la casa la entrevista duró casi tres horas y esta señora lloró dos horas y media recordando el dolor de su papá. Y la media hora tardaba en recomponerse para empezar a llorar. y esta señora me dijo de pronto y a mí me enseñó tanto que era una entrevista para mí y de pronto ella entre el llanto me dice ¿querés ver la foto de mi papá? y yo que estaba buscando fotos del malo imagínate y saca de un libro una como una postal y me la da me la da postal en blanco y yo la miro en blanco y me dice ahí está mi papá pero ella me corrige la posición y me dice así no así así miren la de canto y de canto lo veía el papá estaba el papá parado con su caballo rocío y detrás la casa rosada cuando llegaron a la cuando llegaron a la plaza de mayo ¿qué había pasado? ella cuando el papá murió una vez había puesto la foto del papá en un aparadorcito y una tarde estaba baileando con la bandina y un viento la hizo caer y cayó la bandina del piso y la foto se veló entonces solo la podías ver así y yo dije es un índice invisible es un índice invisible incluso me fui a Asva a llevar y hablé con los químicos del laboratorio para ver si le podíamos devolver que era la única foto que tenía su papá a ver si le podíamos poner el color eso lo cuento ahí y los del laboratorio la mitad dijeron capaz que sí y los otros dijeron pero capaz que vas a perder las líneas entonces la dejamos así y quedó todavía la señora tiene la foto de su papá como invisible del marrón de la paz que solo se puede ver así que hubiera sido extraordinario poder incluir pero es imposible eso es imposible entonces yo les quiero para terminar que un malo mañana se tiene que levantar muy temprano que está muy cansado ayer estuvimos en Rauch en el pueblo de Rauch esto es extraordinario porque vamos a cambiar también el nombre les quiero leer nada más una frase del diario de viaje de Hermógena Escayo que él la usa como final total de su de su de su diario de viaje que es un cuadernito escolar de 20 páginas que alguien nos regaló por examina y mirá lo que dice Hermógena dice esta escritura la escritura de su diario sobre el malón de la paz esa escritura permanecerá todo el tiempo para recuerdos y ejemplos mientras dure la vida de mi conservación y después permanecerá ojalá hasta el fin del mundo él quería que eso quede hasta el fin del mundo entonces ese dolor que padecieron los collas ese dolor que el gobierno en ese momento dejó a Perón y él lo dijo claramente cuando querés que algo no se investigue crea comisiones investigadoras y crea tres porque de pronto nadie sabe quién movió cientos de soldados quién movió a la policía a la brigada de lanzagaje quién movió un tren quién puso guardia armada en el tren quién sacó y los pilotes del tercer piso 174 ciudadanos argentinos secuestrándolos quién los llevó durante seis días con custodia armada nadie sabe quién los tiró en Abra Pampa y los esperaban los zapatas chackeando sus gráficos y diciendo ahora van a tener las tierras que querían indios de mi ahora nadie sabe que eran tres comisiones investigadoras y yo que soy tan idiota cuando estuve investigando esto en el Congreso Nacional encontré el archivo de la Comisión Investigadora ¿saben a cuántos entrevistó la Comisión Investigadora del Congreso? de 174 damnificados a ninguno ni uno ni uno eso es una Comisión Investigadora Argentina por eso en general lo decía claramente si querés que no se se pagaron crea una Comisión Investigadora y el no viene el no viene entonces al año 516 en el 46 en el 47 en las Lomitas en Formosa el cuadro 18 de Centro Medio Nacional va a ser la mayor matanza de indígenas del siglo XX en 1200 pilagras y Wichis no es una matanza puntual del estilo de las típicas matanzas sino que es una matanza que se desplaza en el tiempo y en el espacio dura dos semanas y los van a perseguir para que vayan sobrevivientes hasta a 70 kilómetros del sitio inicia si Pedro no hubiera investigado esto capaz estos pilagras del 47 hubieran sido tratados como ciudadanos y no como perros entonces para finalizar yo que sigo siendo del organismo de derechos humanos por todos estos genocidas de ayer como los que mencionó Osvaldo los Rauch los Alcina los Avellaneda los Roca los Armiento los Mitre y con todas las genocidas de hoy que están siendo juzgados incluso capitalistas como la tierra nosotros no olvidamos no perdonamos y no nos reconciliamos muchas gracias Gracias a todos. Y en homenaje a los presentes que vi, los presentes de los valios acá. Y después de eso, los invitamos, los compañeros del comedor, a la extranjera y a la rodada de los vinos. Así que les invitamos a tomar a los vinos.